El mundo busqué y no pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar me saciará Más llegaste tú y me diste vida nueva Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor Oh, no hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor Que en mi Dios vengo a ti Sin miedo y sin reservas Y cada fracaso has visto Señor Y aún tu amigo soy Porque Dios de los montes Es el Dios de los valles Y no hay lugar que me pueda alejar De tu gracia y amor Oh, no hay nada, nada mejor 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 Que mi Dios No hay nada No hay nada mejor Que mi Dios Cambias la mente O en danza De cenizas La inspiración Cambias culpa Por gloria Sé que solo Tú harás Tú cambias Cambias la mente O en danza De cenizas Traes vida Cambias culpa Cambias culpa Por gloria Sé que solo Tú harás De las ruinas De las ruinas Y tumbas Nace nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que solo Tú lo harás Sé que Sé que solo Tú lo harás Sé que solo Tú lo harás No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Oh, no hay nada, cántalo, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que, cántalo una vez más, recláralo conté, que no hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vamos a testificar de las ruinas, de las ruinas y tú lo harás. Nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que sólo tú lo harás. Nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que sólo tú lo harás. Nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que sólo tú lo harás. Sé que sólo tú lo harás. Sé que sólo tú lo harás. Oh, la sangre de Jesús, oh, la sangre de Jesús, oh. Oh, la sangre de Jesús, oh, la sangre de Jesús, oh, la sangre de Jesús, por ella limpio soy, por la sangre de Jesús, por ella limpio soy, por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, oh, la sangre de Jesús, Por ella limpio soy Por la sangre Por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús Por ella limpio soy Decláralo una vez más Cambias la metuenanza Te seguís hasta la vida Cambias culpa por gloria Sé que solo tú lo harás Una vez más Cambias la metuenanza Cambias la metuenanza Gracias Jesús De cenizas hay vida Cambias culpa por gloria Sé que solo tú lo harás De las reinas De las reinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Por ella limpio soy Levanten su voz Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Eso es hermanos Levanten su voz Eso es hermoso Oh, la sangre de Jesús Por ella limpio soy Una vez más Oh, la sangre 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 Por ella limpio soy Gracias precioso Dios Por su sangre Tu preciosa sangre Que salvarme Tu sangre Tu sangre Quier salvarme Y De la sangre ¡De la sangre! ¡De la sangre! ¡ letzada a la sangre Y br